¿Cómo es tu nombre? Beatriz Tavera Beatriz Tavera, ¿usted dónde vive? En Medellín Yo le he mandado medicina por intermedio de la señora ¿Cómo es tu nombre? Luz Marina Luz Marina Usted ya fue diagnosticada con... Cáncer de colon Cáncer de colon Usted empezó tratamiento aquí hace cuánto? Hace como 3 meses, 4 meses, más o menos 4 meses Usted ha tenido buenos resultados con la medicina ¿Qué remedios ha tomado? ¿Qué remedios ha tomado? El anti-cáncer Anamum Graviola, gotas de totumo ¿Ha tomado toda la medicina anti-cáncer? ¿Le ha aprovechado esa medicina? Bastante ¿Usted tiene tumor ahora? Este momento ya no tenía tumor El médico oncólogo le dijo que ya no tenía tumor ¿Usted recomienda la medicina? La medicina a todas las personas A la gente de Medellín A todos Nosotros vamos a hacer una de brigadas Si usted es de Medellín Y bueno, ¿no? ¿Se recomienda esta medicina a las personas que lo quieran tomar? A ojo cerrado A ojo cerrado Eso es estratos maravillosos Le agradecemos Le vamos a dar a ella un tratamiento adicional Por haber compartido con nosotros este testimonio ¿No? ¿De qué está Dani? Le colegia ¿Bueno? Gracias.